Hello familia, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí y darle click a este nuevo video. Miren por acá anda mi niño que hace ratito llegó a estudiar, bueno hace ratito no, a las 11, ya son las 12 y 22, familia, y pues mi papá me hizo el favor de traerlo. Miren por acá está la perezosa y manchas que nunca hace nada, nunca, debería de coger una escoba, barrer, trapier, no sé, pero no. Bueno, les voy a mostrar el almuercito, son las 12 y dime amor. No, yo no le pido, gracias papito. Ay, sí mi amor, gracias al papito. Bueno, vénganse por acá, esto, ¿esto qué es? Ay familia, esto es un toldillo y unas cobijas que voy a pedirle el favor a mi cuñada si me lava eso en la lavadora de ella familia, porque es que la verdad. Ay, la verdad familia, ya saben que no tengo lavadora y pues no quiero lavar eso a mano. Bueno, oigan, oigan digo, miren por acá, tengo el almuercito, ya voy a empezar a servir el almuerzo, hice esto, picadillito de pollo con verdura. Ay no, es que no se ve bueno ahí, vengan para acá porque es que esto quedó delicioso y ahí no se presume bien, miren. Miren como quedó delicioso, picadillito con pechuga, acá voy a apagarlo. Mira, cuídate que más mi amor, corre para allá. Ay, rico. Y por acá tengo el arrocito, guapanelita, bueno. Bueno, familia, voy a servir el almuerzo porque hoy me van a estar acompañando en esta tarde, por eso la estoy empezando a esta hora, a esta hora a las 12 y pedacito. Bueno, ahorita tengo que acomodar los platos que lavé, las ollas que lavé. Ahí está la cocina, pero miren, ya la casa está arreglada, limpiecita, lista para ensuciarse, para estrenar, porque pues ya llegó esta chiquitina. Ahora llega el otro y pues ya está lista para que ellos empiecen a tirar juguetes y desorganizar. Si tengo ropa por doblar, ya saben que siempre tengo ropa por doblar y más la que estuve lavando todos estos días. Pero bueno, no, la que lavé estos días ya doblé una cierta parte, esta es como la mitad. La que lavé en estos días ya doblé, familia, una cierta parte, pero cantidad, esto es poquito, esto es poquito, ahí me queda esa. Y pues aquí tengo algunas almohadas que también son para lavar, familia, pero pues no andamos con lavadora y yo no sé si lavar esto a mano. Ay, Dios mío, es que la verdad. Miren cómo estuve acomodando mi, mi, mi puesto de trabajo, familia, miren qué bonito cómo me quedó mi puesto de trabajo. Cambié la mesita que había allí, un carro. La mesita que siempre estaba allí, la quité de ahí, puse este sofá, que era de mi mamá. Bueno, eso no es un sofá, es un mueble, un mueble de lavar, lavar platos. Ay, Dios mío, yo no sé ni qué estoy hablando. No, de guardar platos, familia, hay que meterle una cierta limpiadita porque sí está grasosito acá. Pero miren, acá tengo platicos guardados que para la visita, que todo bonito. Y aquí están los libros, cuidado, vida, los libros para hacer tareas con estos muchachos. Pero miren qué chulo me quedó ahí, este mueble era de mi mamá. Este mueble era de mi mamá, familia. Y pues andaba bien guardadota en esa pieza, yo no la había sacado, pero ya lo estuve sacando. Moví esta mesita para acá, acomodé mi lugar de trabajo, pude sacar mi lamparita, mis esmaltes de semi. Todo bien chulo allí. Y aquí están los diseños que yo he hecho, pues cuando recién empecé el curso, que le ponen a uno a hacer tareas y todo eso. Y exactamente, tú sí sabes, practiqué con eso. Y esta pieza también la estuve acomodando ayer. Esta pieza también la estuve acomodando ayer porque de aquí fue donde yo saqué, de aquí fue donde yo saqué el mueble de guardar los platos. Miren, allí acomodé todos los juguetes de los niños, así, colgué algunas puntillitas para colgar algunos costalitos más juguetes. Dios mío, estos niños sí que tienen cantidad de juguetes, pero bueno, todo eso quedó bien acomodadito. Aquí también quedó bien acomodadito este cajón del morocho porque es que les cuento que este es el cajón de la ropa de trabajar del morocho. Y tenía todo eso destruido, pero pues gracias a Dios ya estuvimos acomodando ayer. Quedó bien organizado, bien organizado. Ya saben que yo me mantengo activa, mantengo buscando qué hacer familia, mantengo buscando qué hacer. Y pues bueno, gracias a Dios eso ya quedó listico. Les cuento todos esos videos. Chicos, ustedes no me han seguido por Facebook familia, apenas tengo 20 suscriptores por allá. Qué tristeza familia. Les dejo la página para que vayan y me sigan en el Facebook para que me brinden un apoyo por allá también. Porque ese Face más que todo yo lo creé para que, para atraer, para atraer suscriptores para acá. Porque ya saben que tenemos 600 suscriptores y estamos necesitando 400. A ver si se nos monetiza el canal. Entonces, pues, pues, entonces pues vayan y denme el apoyo por allá en Face para traer suscriptores, para que me den likes por allá, para traer suscriptores. Entonces, familia, de allá para acá. Bueno, en fin, familia, bienvenidos a esta tarde conmigo. No les he dado la cara porque ando bastante despelucada, familia. Pero bueno, luego les doy la cara, luego les doy la carita. Ay, yo no sé por qué mi lengua se traba mucho, pero ya saben, mi problema. No, no sé por qué mi lengua se traba mucho, pero ya saben, mi lengua se traba mucho, pero ya saben, mi lengua se traba mucho. Bueno, a mi papá y a Jeremy, a Erinzen está en el jardín, el morocho anda trabajando, está de seis a dos. Oigan, esos manitos de Erinzen no se pueden quedar quietas, pero bueno, ignoren eso. Me voy a ir a meter un fuegoncito, familia. O sea, fuegoncito es irme a bañar, así como el bañado de gato. Súper rápido porque, mira, tengo como un dolor aquí y no me deja alzar esta pierna. Bueno, ya me dio miedo. Esperemos que no sea apendicitis, familia. Me viene como el ombligo, o sea, como unos jalonazos. Es raro. Esperemos que no, familia. Esperemos que no, hagamos cachitos que no. Pero igual me voy a ir a meter un fuegoncito, familia, porque pues uno no sabe, uno sabe, familia. Y yo me puse a hacer mis actividades hoy súper rápido y andaba sin bañarme, familia. Andaba sin bañarme y Dios mío bendito. No, no, no. Me voy a ir a bañar porque qué miedo, familia. Qué pena, qué pena, familia. Le tengo que ensacarlo uno para el hospital y uno sin bañar. No, no, no. Mejor me voy a ir a bañar, familia. Ay, y pues ahorita nos vemos. Pues también para dejar cargando el celular un poquito porque también ya anda flojo de batería. Entonces pues ya nos vemos. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí me metí mi bañito y miren qué hermosa quedé. Ahora sí valgo la pena. ¿Cuánto ofrecen? ¿Cuánto ofrecen? No, mentiras, familia. Me estuve poniendo el mismo pantalón porque me lo puse esta mañana. No estaba muy sucio y pues no hay que ensuciar mucha ropa. Ya saben, quedando sin lavadora. Y yo me andaba peinando y andaba pensando que tengo el cabello súper largo. ¿Qué opinan ustedes? Me lo quiero como cortar. No sé, vi en un video que cortarse el cabello es súper bueno y que también para la caída del cabello. Ayuda a crecer nuevo cabello. No sé, ¿qué opinan ustedes? Mi hermana me dice mucho que no me lo corte, que está súper bonito. Pero bueno, denme su opinión también ustedes. Y pues me quería hacer como un peinado. Ya saben que yo no soy de mucho peinado. Pero pues, no sé, me dice una trencita ahí. Pues ya saben que yo las trenzas no las dejo. Entonces me dice como una trencita para verme súper diferente. Pero bueno, déjenme la opinión del cabello. ¿Qué opinan ustedes? Está súper largo. Debo cortármelo. Una vez me lo corté a los hombros, familia. Y pues no sé, miren ya por donde lo tengo. También me coloqué un poquito de químicos en la cara. Digo químicos, familia, porque la verdad es que nosotras somos súper vanidosas y no deberíamos de colocarnos nada en la cara. Eso supuestamente nos hace envejecer. Deberíamos de cuidarla más, como tratarla, no poner tanto químicos. Pero bueno, ya saben, yo no soy tanto de maquillaje. Pero pues la verdad, hay veces sí me gusta maquillarme más entre sábado y domingo. Pero bueno, hoy me quería como ver un poquito hermosa para ustedes, supuestamente pasable, familia. Ya saben, si no hacen caras, no funciona el maquillaje, no queda bonito. Así que hagan caras. Y antes de que llegue el morocho, les voy a chismosear. Ya casi llega. Ayer que estoy arreglando el almario de él, encontré este pantalón. Este es un pantalón de trabajo. Pero miren que es bien blanquito, familia, bien blanquito. Y me pareció muy curioso. Y yo dije, ay, qué lindo, qué lindo. Me lo medí, me lo medí. Está nuevecito porque pues, como les dieron nuevas dotaciones, que se dicen, entonces pues no se lo ha puesto. Pero pues obviamente él tiene un uniforme ahí. Y miren, tan bonito, tan blanquito. Me pareció tan bonito. Dije yo, tiene aquí como resortico. Y yo me lo voy a medir. Y me lo estuve midiendo y me quedo. Ustedes dirán que estoy loca. Pero sí estoy loca, familia, y la verdad. Y pues, me pareció muy curioso, miren. No sé, creo que me voy a quedar con él. La verdad, creo que me voy a quedar con él. Paila es el morocho. Ya me lo robé. Es bota ancha acá. Y creo que me lo voy a zampar. Este fin de semana. Y pues, obviamente, les voy a mostrar cuando me lo ponga, familia. Sí tiene la marca del trabajo por acá atrás. Pero, bueno. Claro que ahí está al revés, ¿no? Pero sí tiene la marca del nombre de la empresa. Creo que le voy a estar inventando algo ahí. Ponerle como un sticker ahí o algo así. Y pues, no sé, familia. Me pareció muy bonito. Y sí me lo voy a robar. Sí me lo voy a robar. Este fin de semana me lo pongo. Y claro que les voy a mostrar. Lo voy a esconder del morocho. Mentira, no. Lo voy a dejar ahí. Para ahorita que llegue, le digo amor. Mira. Te saqué eso del almario. Y pues, adivina qué. Ya no es tuyo. Es mío. Claro que sí. Ahora sigámonos a almorzar. ¿Qué sabe hablar? Este es el almario. Es el almario. Es el almario. El almario. Es el almario. Es que lo aparen en Brasil. Es una cosa grande. Los movimientos son publicadores. Es lo mismo que lo aparen en la reunión. Es que parece que ha quedado con nosotros mucho tiempo. Y que esto se ayude y a asistencia. Porque a él le va muy bien esta camiseta. ¡Gracias! Algunos centímetros más tarde Como vieron ya estuvo llenando el morocho Llegaba a las 2 de la tarde y llegó y me encontró comiendo Es que mientras que me bañaba y todo familia El tiempo pasa súper rápido Mientras que el morocho comida Llegaron a las 3 de la tarde Y pues estuvo saliendo Erickson del jardín Así que fuimos y lo recogimos Aquí lo cambié Y el niño Jeremy me había encontrado esta mañana Un paquetico de papas familia Y pues yo nada más había uno Y yo le dije no espera que llega tu hermanito La pongo en un platico para que se la coman entre los dos Hay que enseñarlos a compartir Les hice una salsita de mayonesa Con salsa de tomate para que quedara salsita rosada Y pues se las llevé pues para la cama Para que compartieran ¿Qué es eso? Y yo me vine a lavar la losa del almuerzo Porque como vieron Le serví el almuerzo a mi papá Al niño Me fui a bañar Luego me puse a comer Llegó el morocho Le serví al morocho Luego nos fuimos por el niño Y no había quedado tiempo para lavar la losa El tiempo está pasando demasiado rápido Familia Yo me quedo aterrada como está pasando el tiempo Pero eso lo dice la Biblia La Biblia dice que se acortará el tiempo Y eso es lo que está pasando El niño me vino a pedir un poquito de agua Porque también es súper importante Que los niños se hidraten Están haciendo muchos calores Y pues los niños mantienen con C Así que manténganse hidratados ustedes Mantengan hidratados a sus hijos Porque con esos calores que están haciendo La verdad es que uno mantiene seco Miren las moscas Dios mío Yo no sé cuándo van a dejar De desaparecer estas moscas en mis videos Pero es que Dios mío No puedo hacer nada familia Ese moscero mantiene alborotado en el pueblo Oigan familia Pues no contaba con esto Pero el morocho me dijo que lo acompañara un momentito a Uga Hoy estamos a 18 por acá Y resulta que ya pagaron el 15 Y nos va a cobrar la quincena Entonces vamos a ir a Uga No contaba con esto Les digo Pero pues Vamos a A ventearnos un momentico Vamos Besito mamá Eso Besito vería mamá ¡Suscríbete! 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 El morocho ya estuvo cobrando Y pasé a comprarles el giambre a los niños Porque como me vine No les alcancé a preparar nada No les grabé allá Porque había mucha gente en el cajero Y pues no quería que de pronto pensaran otra cosa Pasamos a tiendas de uno A comprar la leche que ya no teníamos Y el morocho se antojó de unos heladitos de coco Y pues estuvimos comprando helados de coco Nos hicimos ahí en el andén A chuparnos los helados Familia ¡Qué montañeros! Pero es que si nos vamos manejando Pues se van a derretir los helados Entonces pues paramos allí Como a chuparnos los heladitos Algunos centímetros más tarde Ahora sí llegamos a casita Y pues les di un poquito de cafecito Con estas tortitas de choclo Familia ¡Qué delicia! Se me antojaron mucho Para el giambre Y pues cafecito Pues traje leche Y no sé por qué no le eché leche al café ¡Ay Dios mío! ¡Qué tacaña! Pero se me pasó Bueno, lo tomamos tinto Y pues con masita de choclo Miren qué delicia Díganme en los comentarios Y si conocen las masitas de choclo Son deliciosas La verdad Tenía una vista súper hermosa Y sentada pues hablando con el morocho El morocho estaba también sentado Comiéndose su masa Y pues miren Yo estaba mirando para el cielo Que por cierto Estaba hermosísimo En familia Nos estuvimos subiendo Para la terraza Porque voy a hacer un poquito de ejercicio Ya ando con la pestañina Toda chorriada Rejuada Voy a hacer un poquito de ejercicio Por acá andamos todos Por ahí están los niños También está el morocho Por allá En el mueble Ya saben Somos un equipo Y pues me van a hacer barra Me puse Mi ropa especial Los buzos del morocho Y mi pantaloneta Preferida Tengo otra Tengo otra Tengo otra Que también es muy preferida Donde me escuchara mi cuñado Tengo una que no me la quito Familia Pero pues Hay ropa que nos gusta Y pues Para estar en la casa Es súper suave Súper cómoda Y eso es lo importante Lo demás No interesa Así que Vamos a hacer un poquito de ejercicio Chau 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 ¡Gracias! Algunos centímetros más tarde Familia, listo, familia Veo la pantalla como borrosa Ay, veo la pantalla como borrosa Estoy subiendo un poco, la verdad Hice unas series De nada más dos ejercicios No hice más Porque están los niños acá jugando balón Y cuando ellos no están como muy cerquita Pues así como de uno Como que no me concentro La verdad es que no me concentro Uno para hacer ejercicio Tiene que tener bastante concentración En lo que está haciendo Por eso es que en el gym ponen música Todo el mundo motivado en lo suyo Y pues con los niños acá La verdad es que me desconcentro mucho Y familia, hago es una fuerza horrible Entonces, nada Nada más hice algunas series Ya la paré Voy a irme a tomar lo que estoy tomando Ya les voy a mostrar que estoy tomando Tomamos esto Descalorizamos Nos bañamos También les voy a pegar su wagon a los niños también Su wagoncito Ya se llegó la tarde Como lo pueden ver Ya casi la noche Para despedir este videito Y pues ya les muestro Que es lo que yo ando tomando Entonces pues ya nos vemos abajo Para bañar a los nenes Para descalorizarme yo Y también bañar Yo lo primero que hago Es poner a cocinar fideitos Tenía de estos de conchitas Pero no importa Lo importante es que sean fideos Si tienen de los largos Cualquier fideos Ponen a cocinar También llevé a la licuadora Avena en horjuelas Y que por cierto Ya se me acabó Pero bueno Pongo avenita en horjuelas En la licuadora Ahorita le pongo Una cucharadita y media De esta proteína Esta es la que estoy tomando Esta la encuentran en tiendas En surto y familiar Cañaveral Bueno en cualquier parte Es esta proteína que estoy tomando Le coloco una cucharadita y media También le pongo A este batido Le pongo banano Familia Le pongo un bananito Que ya saben que el banano Es muy importante Ayuda demasiado Y pues bueno En mi caso Yo quiero coger masa muscular Y esto Este batido que estoy haciendo Es para esto Para coger masa muscular Le pongo un banano Le pongo los fideditos Que cociné Le pongo leche Si quieren Échenle a esto Familia Tarrito rojo También le pueden colocar maní Yo no tengo maní Tarrito rojo Pero póngale Y de verdad Que queda delicioso Algunos centímetros más tarde Usted la había mentira O la había leal La había leal La había leal Pues claro Todos somos la vida real Mi amor Ya baña mis chamacos Oye Yo no me llamo chamaco ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Siéntate acá amor Yo me llamo Belín Si te puedes acá amor Que no dejas ver bien No peinó Ya están bañaditos Listos Para ahora más rato Ir a la cama ¿Cierto amor? Sí Esos muchachos Esos muchachos Ahora que estaban allí Comiendo las tórticas Me botaron el café en la cobija Por eso no se confíen No los dejen comer en la cama Familia Ya me estuve bañando Aunque parezca que no Pero sí Sí me bañé Familia Es solo que no me lavé el cabello Porque ayer me lo estuve lavando Nada más me lo recogí así Y pues ya me puse pijama Ya para ahorita Dentro de un ratito Acostarnos a dormir Pues como vieron Ya los niños También los bañé Dentro de un rato Ya nos acostamos a dormir Mañana es sábado O sea que Pues hoy podemos Trasnochar un poquitín Yo acostumbro Acostar a los niños Más temprano Pero Hoy voy a dejarlos A trasnochar Un poquitín Nada más A ver si de pronto Mañana duermen Hasta un poquito más tarde Porque ya saben Que ellos siempre Se levantan temprano Pero bueno Que les siga con tardío Desde el lunes Hoy estamos a 18 Hoy estamos a 18 amor Bueno hoy estamos Como que a 18 Viernes No sé Viene el calendario No mire bien Pero como que Si estamos a 18 Y desde el lunes Ando grabando Que es lo que Hemos estado comiendo Hemos 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 Siempre Hemos 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 estado Comiendo Esta semana Y No sé Quería Como hacer Un video No sé Si Llamarle Video Semanal Lo que comemos Algo así Familia Algo así Ustedes Me entienden Pero ando Grabando Bien juiciosa Desde el lunes Hoy estamos A viernes Me faltan Dos días Para terminar Este video Pronto Ustedes Lo verán Nunca he hecho Un video así Familia Ni en este canal Ni en el otro Pero no sé Me dio por hacer Este video De Que lo que comimos Y pues no sé Ya pronto lo verán Pronto lo verán Porque ya casi Terminamos Quería contarles Esto Y pues Que no se lo pierdan Familia Que le den Todo el apoyo También Así como En todos los Videitos Y que en este No se olviden Dejar el like Familia No se olviden Dejar el like Porque ustedes Se me están yendo Sin dejar el like Así Jamás Jamás Vamos a poder Lograr Lo que queremos Que es llegar A la meta De los mil Suscriptores A las horas ¿Saben cuántas horas Me falta En este preciso Momento Hoy Me faltan Familia Trece horas Que yo creo Que de aquí A mañana Ya las tenemos Si Diosito Lo permite Pero los Suscriptores Si estamos Pegados Ustedes me han Dicho Marcela Ponte las Filas Para que Monetices El canal Para que Empieces A coger Tus ingresos Pero andamos Pegados En los Suscriptores Familia No quieren No quieren Subir Pero bueno Ahí vamos Familia Dándole Y dándole Ya saben Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este Vlog De hoy No hicimos mucho La verdad No hicimos mucho Familia No había para hacer mucho Ya saben ustedes Hay días Hay días Hay días que uno Si hace demasiado Hay otros días Que no Pero obviamente Yo si hice demasiado Desde por la mañana Si no que eso Ustedes no lo vieron Ustedes me están acompañando Desde que terminé El almuerzo Pero el ajetreo Que me toca a mi Desde por la mañana Es otro nivel Es otro nivel Entonces ya Como que por la tarde Baja la guardia Un poquito Hoy bajo la guardia Porque hay otros días Que me toca arreglar uñas Que me toca estar corriendo En todo momento No les conté Que en la mañana Metí a lavar Y la lavadora No funcionó No funcionó Familia No quiere Volver a funcionar Esa lavadora Allá tengo la ropa Mojada Ay no Dios Que vamos a hacer Que vamos a hacer Bueno Eso no sirvió Yo toda contenta Porque el morocho La iba La iba arreglado Pero no la arregló No la arregló Ahí está Dañado Eso está dañado Familia Hoy ya no sé Hay que comprar Pero bueno Ya veremos Ya veremos Cuando Entonces Nada familia Que otra cosa Les quería contar Creo que por hoy Nada No se olviden Seguirme en Face Vayan Vayan Síganme en Face Familia Por allá Y pues Nada Se ensució Ay amor Y pues nada Familia Por allá Los espero Aquí les dejo El link Abajito En los comentarios Y ya saben Que se les quiere Un montón Muchísimas gracias Por haberme Acompañado En este nuevo Chao Chao Bendiciones Acompañado 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 Acompañado